Yo que paso Aikiri, este video te traigo noticias frescas, más noticias sobre los despidos de ayer en la plantilla de Bungie con más información porque no solo son 220 puestos como dijo Pete Parson sino muchos más y también lo que hace Pete Parson con ese dinero que Sony le dio a Bungie que si, habrá gente que diga, es su dinero Daikiri, bueno, de donde ha salido ese dinero pues bueno, vamos a ver ahora que Pete Parson tiene su corteza prefrontal del cerebro bastante tocada si, lo vamos a ver, estaba hablando de Kiri, bueno, es psicología pero bueno, me gusta que te hayas pasado por aquí porque quiere decir que te quieres informar así que me gustaría que te dejaras un buen like, que lo compartieras y me dejaras en los comentarios que piensas al respecto primero de todo, tranquilo, tranquila porque en este video, pues ya sabes, como es de noticia, te lo puedes dejar de fondo mientras haces tus cositas en Destiny o en otro videojuego, tus tareas y demás así que, primero de todo, lo que ya dije en el video de ayer, si no lo has visto, pasate por él y te digo que, bueno, los trabajadores que han sido despedidos son aquellos que cuando entras a Destiny cuando cargas el juego, te pones la pantalla y escuchas el sonido, la música y te aparece el texto de presiona el botón para iniciar Destiny, presiones el botón, inicias Destiny eliges tu personaje, todo eso, todo lo que ves en Destiny son esos trabajadores que han sido despedidos con lo que, el año pasado, ya te dije que estos trabajadores no son los culpables de que, por ejemplo, pues haya algunos cambios que no te gusten o la comunidad sugiera cambios y no simplemente eso ya lo vimos el año pasado y debería ya estar más que aclarado pero lo vuelvo a repetir por si alguien, pues no vio el video y no sabe lo que pasa y tal y cual, ¿no? entonces los trabajadores, los DEVs, son los que, y te lo puedo asegurar porque he estado en sus oficinas y he hablado con ello, he tratado con ello directamente los trabajadores, los DEVs, son personas que le ponen mucho cariño y mucho amor a Destiny te lo puedo asegurar porque les he visto trabajar presencialmente, con mis ojos y son personas que le ponen mucha emoción a Destiny, mucho cariño y eso se nota en el juego, a la hora de jugar, a la hora de ir a un sitio ves los paisajes, ves cómo está hecho todo sin embargo, luego, son los jefes por encima son los que no dejan hacer, pues, lo que la comunidad quiere o desea así que, eso lo dejamos claro y hay que apoyar a los trabajadores no a los líderes, en este caso, Pete Parson que, ya os comenté en un vídeo anterior, el año pasado que Pete Parson, realmente, al principio no era nada de Bungie simplemente era un mediador entre Bungie y Sony y al final ha acabado siendo CEO ahora la industria de videojuegos está criticando pues esta dirección de su director ejecutivo básicamente, Pete Parson, tras todos los despidos porque, no solo son 220 puestos de trabajo como ha dicho Pete Parson aunque Pete Parson también deja claro que hay otros puestos que se mueven y tal y cual y bueno, tenemos aquí un tweet de Jason Schrader que nos comenta, realmente, cómo está haciendo todo este cambio pues Bungie Bungie de Sony se está reduciendo de 1300 personas a 850 hay 220 despedidos 155 extras, fuera de esos 220 se mudan a Sony, son trasladados a Sony y alrededor de 75 personas extras se mueven a un nuevo estudio todavía por anunciar por parte de Sony Jason Schrader, que hay una corrección de 40 personas se mudarán del equipo de incubación de Bungie al nuevo estudio de Sony no 75 sino 40 personas más o menos bueno, entonces son 220 más 150 más 40 o sea, es más del 17% de todos los puestos de trabajo de Bungie Pete Parson dice que éramos demasiado ambicioso y por qué no cambiamos el éramos por el tú eras o también, bueno, está involucrando a otros líderes pero tú eres el CEO, Pete Parson o sea, no nos mientas y también hay Twitch de trabajadores de Bungie Nadia nos dice parece que he sido despedida trabajo mucho y estoy obsesionada con el trabajo todo el mundo lo sabe no hay nada que pudiera haber hecho para no ser despedida de hecho, literalmente, estaba trabajando tanto que mucha gente me dijo estarás bien, necesitamos que capacites gestiones a los subcontratistas esta chica esta chica se encargaba en la música de Bungie actualmente luego tenemos a otra chica que es Beu que dice ni siquiera tuiteé que me ascendieron el mes pasado pero ahora puedo tuitear que me han despedido así que eso es todo voy a extrañar a mi equipo DMG que ha vuelto dice inexcusable una vez más está perdiendo el talento líder en la industria la responsabilidad recae sobre los trabajadores que han presionado la aguja para cumplir con nuestra comunidad una y al revés mantenga la atención en aquellos que han perdido su puesto de ingresos ofrezca ayuda donde pueda básicamente se refiere que bueno están echando la culpa a los trabajadores a los devs cuando ellos son los que menos culpa tienen porque son muy apasionados con el juego y escuchan constantemente a la comunidad y quieren hacer cambios que la comunidad pues dice que son buenos y entiende que son buenos sin embargo pues los jefes son los culpables que no les deja trabajar bien como debería eso es lo que dice DMG Liana Rupert que fue despedida pues anteriormente el año pasado dice el equipo de soporte al jugador también fue destruido así como algunas de las personas detrás de los momentos y sonidos narrativos más queridos el equipo de soporte al jugador trabajó más duro que nadie durante los fines de semana días festivos y el salario era atroz así que parece que los descartaron para que Pete Parson pudiera obtener sus recompensas personales Pete Parson largate otra chica Alexandra dice todo mi equipo ha sido despedido esta chica es apoyo al jugador de support otro trabajador que antes era pues community manager en Bungie pues dice que Pete Parson es una broma básicamente y luego una cosa que ha dicho al principio psicológica donde para mí Pete Parson parece que tiene su corteza prefrontal bastante tocada ¿qué te refiere? de aquí de esta psicología la corteza prefrontal es aquella que modula el sistema de recompensa del cerebro porque esa corteza prefrontal es la que planifica y toma decisiones que pues busca maximizar el placer ¿por qué he dicho esto? porque fíjate ha salido a la luz donde Pete Parson se ha gastado más de 2 millones de dólares 2 millones y medio de dólares en coches antiguos desde que parece que Sony compró Bungie tenemos aquí la página y su cuenta personal donde pone Bungie Pete Parson y fíjate ha ganado este Chevrolet Corvette de 1961 el 1 de junio 2024 con 91 mil dólares luego en diciembre de 2023 pues ganó también este coche Ford Bronco que bueno de 1936 luego en diciembre mismo diciembre de 2023 para días antes apostó por otro Morris y lo ganó es decir todo lo que pone Winner es que lo compró y lo ha pagado y lo tiene Morris de 1960 mismo mes 29 de diciembre 2023 21 de diciembre 2023 en noviembre se compró un Porsche de 1971 en octubre que fue la primera oleada de despidos se gastó 79 mil dólares en este Ford Ranger de 1969 en agosto de 2023 se compró esta Honda de 1972 en agosto mismo agosto un par de días antes se compró también esta BSA de 1963 luego en julio se compró pues esta capota renovable del Corvette en junio se compró un Volkswagen de 1958 todo esto es Winner todo esto lo ha pagado él y lo tiene en mismo junio el mismo día ganó también y pagó y compró otro Ford Country de 1951 en mayo se compró un Toyota de 1988 en mayo también cuatro días antes se compró un BMW de 1958 que básicamente es el que usaba el comediante este como es Mr. Bean ahí está luego tenemos un Shelby en mayo fíjate en mayo ha comprado tres coches bueno cuatro cinco bueno bueno en mayo se gastó 201 mil dólares en un Shelby Mustang de 1967 que realmente está muy chulo en verdad este Shelby la verdad que sí este está guapo en verdad bueno luego el mismo mayo un Dodge Power Wagon de 1950 otra vez el mismo mayo un Volkswagen una pues de Hippie de 1967 más coches todavía en marzo se gastó 235 mil dólares en un Porsche de 1965 luego en febrero un BMW una moto BMW de 1966 febrero también mismo día otro Chevrolet Corvette de 1965 en diciembre de 2022 un Roadster Jaguar de 1937 en diciembre de 2022 un Chevrolet Corvette de 1967 en octubre de 2022 un Mercedes-Benz de 1969 en octubre de 2022 un Porsche de 1980 en octubre de 2022 un BMW europeo de 1973 y en octubre de 2022 un BMW M3 de 1990 y por último en septiembre de 2022 un Datsun Speed de 1973 estas son los coches que ha comprado que ha ganado las apuestas imagínate que seguramente habrá apuestado por más cosas que no ha ganado porque hay apuestas y que ha comprado y ha ganado coches en el mismo día por ejemplo de junio junio y junio entonces que estamos viendo aquí estamos viendo que bueno que el CEO está gastando dinero ahí que sí pues habrá gente diciendo es su dinero bueno cada uno tiene sus gustos y sus cosas sin embargo con el conocimiento psicológico que tengo me está diciendo me está alarmando porque parece que tiene un síndrome de acaparador compulsivo es decir tiene la corteza prefrontal bastante tocada es decir es decir cuando tú le metes al cerebro mucha dopamina como generas dopamina básicamente con recompensas y se puede generar de muchas formas sin embargo cuando generas mucha dopamina cada vez quieres más y más y más porque el cerebro es como que se acostumbra esto pasa por ejemplo pues con sustancias que cada vez necesitas más pues esto pasa igual con la dopamina es decir cuando estás constantemente recompensándote por cosas sin hacer nada el cerebro cada vez necesitas más y más y más para sentir ese placer así funciona el cerebro sí lo podéis buscar buscar corteza prefrontal y buscar sistema de recompensa y como funciona en google os lo va a decir y vaya a tener ahí muchos estudios psicológicos psiquiatras y de todo que os lo van a decir y os lo van a aclarar ¿de dónde sacas esto de aquí? pues leo mucho y estudio mucho así que ¿por qué me estás contando esto de aquí? te lo estoy contando porque estamos viendo aquí que Peer Parson realmente pues como dije en el vídeo anterior que lo dejé en un comentario y también en twitter Peer Parson no sabe liderar porque realmente no tiene control sobre su cerebro no sabe liderar básicamente ha usado el puesto que tiene de SEO para su propio beneficio en vez de el beneficio de primero los jugadores después su empresa y por último él hay por ejemplo un SEO asiático no recuerdo cuál que pasó algo parecido sin embargo lo que hizo este SEO fue parar bloquear su sueldo e incluso no sé si dimitió pero lo que hizo es como tuvo que despedir gente este SEO asiático lo que hizo a ver si me podéis ayudar y ponerme el nombre en los comentarios este SEO asiático dijo pido perdón por los despidos y lo que voy a hacer es bloquear mi sueldo y no voy a cobrar nada o sea fíjate la diferencia que hay Pete Parson se gasta dinero puede ser su dinero si pero me lo saca y el otro SEO un buen SEO un buen líder comete errores y dice he cometido errores pido perdón y me bloqueo el sueldo y hasta que no pueda remontar todo esto no vuelvo a cobrar eso sería un buen SEO y eso es la gente que necesitamos no solo en la industria de videojuegos sino también en la política así que desde aquí como ya lo dije en el video ayer Pete Parson lárgate lárgate no haces nada bien ni siquiera a Bungie ni siquiera a Destiny ni siquiera a la industria de los videojuegos realmente así que Pete Parson fuera desde aquí Pete Parson fuera o sea necesitamos que se largue que dimita que asuma los errores porque claramente está cometiendo muchos errores sobre todo le voy a recomendar desde aquí a Pete Parson aunque no lo va a ver no lo va a escuchar obviamente le va a dar igual le voy a recomendar que se ponga en manos de especialistas psicólogos y te ayuda para poder volver a controlar su cerebro porque está claro que su cerebro le está controlando porque su corteza prefrontal sistema de recompensas lo tiene cascado porque lleva años y años y años gastando bueno no voy a decir tonterías porque cada uno tiene sus gustos pero ¿te puedes permitir eso? sí pero cuando consigas algo una meta una cosa ahí estamos viendo ahí que está gastando por gastar ahí sin más dirás cada uno haga su dinero lo que quiera sí pero cuando eres un CEO y te estás gastando dinero más de dos millones de dólares y a la vez estás teniendo que recortar dinero presupuesto y despidiendo a gente quiere decir que no te mereces esas recompensas que estás haciéndote no las mereces ¿me explico? ¿sí? ¿verdad? bueno déjamelo a todos los comentarios que tenga interesante cuando te pasas de placer y de recompensa donde vas a buscar más y más y más y como tu cerebro necesita más va a llegar un momento en que no vas a poder conseguir ese máximo que necesitas para volver a conseguir placer entonces ¿qué va a pasar? va a empezar ya ahí la angustia va a empezar ya la tristeza y dependiendo de qué tipo de recompensa estés usando para conseguir ese placer por ejemplo esa gente que usa vídeos películas hace un poco subida de tono van a tener muchos problemas tanto psicológicos como físicos si tu corteza prefrontal empieza a sufrir con lo que vas a empezar a necesitar más estímulos más estímulos y fíjate que interesante esto está comprobado científicamente psicológicamente que los que abusan de esos tipos de películas subidas de tono luego tienen tristeza ansiedad depresión e incluso llegan a tener problemas de erección sí por abusar de esos tipos de películas es como funciona el cerebro humano y eso lo podéis buscar por todos lados está comprobado científicamente psicológicamente psiquiarriamente ¿por qué el título? ¿por qué la miniatura? básicamente porque Destiny 2 Team en Twitter nos dice que hoy es un día difícil para el equipo de Destiny por respeto a nuestros amigos y colegas y para darle tiempo a nuestro equipo para cuidarse unos a otros cancelaremos el esta semana en Destiny de esta semana así que hoy no habrá blog continúa diciendo que nuestro enfoque hoy es mostrar nuestro apoyo y respeto a todos los que han trabajado en Destiny durante este momento increíblemente desafiante queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y gratitud a todos los que han sido parte de Destiny si bien nuestro equipo se toma el tiempo para ayudarse mutuamente queremos que vosotros nuestra comunidad sepa que no esperamos ninguna interrupción en todos nuestros planes de contenido comunicados anteriormente nuestra hoja de ruta de contenido permanece sin cambios esto también incluye nuestros planes futuros para el próximo año y más allá si bien esperamos compartir más de nuestros planes futuros más adelante esta semana se trata de apoyarnos mutuamente y hablaremos de nuevo pronto al equipo de Destiny 2 espero que apoyéis el vídeo después de llegar a un segundo vídeo de mejores builds para tu Ergo Sam que os subí lo que has rol de Ergo Sam sin embargo no te subí las mejores builds y vas a flipar déjate un like y compártelo y activa la campanita y pasate todo el día para el canal que si viendas un vídeo fresca y te suscribo muchísimas gracias por estar suscríbete al canal muchísimas gracias por grabar mi vídeo te mando un beso te mando una brosa te mando un abrazo 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 soy de Kiris y nos vemos por eso y por ti muchas gracias chau chau